Música ¿Cómo vamos a esperar que alguien diga la verdad cuando su sueldo depende de no decirla? Fíjense en la palabra que acabamos de decir, es una empresa. ¿Qué significa? Que busca beneficios. Y como beneficios que busca, también se vende a gobiernos, también se vende a partidos políticos, también se vende a servicios de inteligencia. Precisamente para influir en las poblaciones. Si hablamos de desinformación, estamos hablando de la mentira, estamos hablando del engaño. Y esto es algo que va consustancial con la naturaleza humana. Que el principal instrumento o elemento del arte de la guerra es el engaño. Y la desinformación es engañar. Porque la desinformación es proporcionar información errónea a sabiendas. Probablemente vemos casos todos los días de cómo algunas veces nos desinforman o nos mienten, a veces hasta de manera absolutamente descarada en algunas de las intervenciones que vemos en televisión. Es manipular nuestras emociones. Todos nosotros somos esclavos de nuestras emociones, tanto las positivas como las negativas. Y quien sabe jugar con ellas lo que condiciona nuestras decisiones. Más allá incluso de nuestros pensamientos. Y eso es uno de los objetivos que se pretende con la desinformación. Por eso la desinformación es muy emocional. Muy emocional. Para que nos dé rabia y nos provoque ansiedad, angustia. Es lo que se pretende. Y por eso cuando una noticia sea demasiado emocional, nos remuevan nuestras emociones, por favor, también desconfiemos de ella. Porque casi seguro que pueda ser intencionado. ¿Pero qué objetivos pretende? Pues el primero muchas veces desorientar a la población. Porque si la población está desorientada, quien lleva a cabo esas labores de desinformación consigue el objetivo bien claro de que la población sea pasiva o simplemente les dé la anuencia para poder actuar o dejar de actuar en cualquier escenario o en cualquier actividad. También, como no, algo fundamental. Y más en esta guerra que, como digo, estamos inmersos o en todas las guerras. Que es demonizar al adversario. Tenemos que entender el contexto de guerra real, no de guerra fría, de guerra real que existe actualmente. Que lo mismo que se está haciendo, y podríamos hablar durante muchas horas con instrumentos económicos, con sanciones, con embargos, y pidiendo negociar en los mercados internacionales, intentando sacar monedas soberanas digitales para hacer frente, por ejemplo, a la hegemonía del dólar, intentar que esas monedas además estén respaldadas por el oro. De muchas maneras, pues exactamente igual, estamos en esta desinformación, en este mundo, precisamente porque son los instrumentos para hacerse esta guerra. A wireta de granja. A wireta de granja. Gracias por ver el video.